¡Suscríbete al canal! ¡Un rey muy guapo! ¡Qué nervios! Creo que voy a explotar. ¡Mi mejor amiga la aprendiz del rey! ¡Se me cae la boca! ¡Creo que se me cae! Asa, acompáñame. Los deseos de rosas. ¡Hala! La gente me da sus deseos y yo concedo los que sé que son buenos para rosas. ¿Algunos no se concederán nunca? Digamos que la mayoría. ¡Merecen más que... ¡Yo decido que se merece cada uno! Y por eso busco en las estrellas Deseo Una luz que señale mi lugar ¡Nos regalas la maravilla de tu magia! No he sido yo. ¿Qué? Anoche le pedí un deseo a una estrella Y la estrella respondió ¡Hablo! ¡Estoy hablando! Y qué voz más grave tengo Creo que me acaban de amenazar ¿Quién se atrevería a amenazarte? No tengo palabras Hay una traidora entre nosotros ¡Encontrad a Asa! No hay salida Pero hay ébano sin lijar ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien visto, Valentino! Lo ha visto mi culo Yo empecé esto Y debo acabarlo ¿Qué escondes? ¡Oh! ¡Nada! ¡La vida hay que vivirla! Y a nadie ¿Qué está pasando? Muy bien, señoras Vuestras alas no pueden volar Pero vuestras voces sí ¡No, no, no, no!